Música Volvamos a nuestra parroquia. Encontrémonos como comunidad. Disfrutemos de la mesa de la palabra. Vivamos con fe la mesa de la Eucaristía. Hagamos de la comunidad un encuentro de fe. Es tiempo de volver a la parroquia. Sé que a muchos nos gusta la comodidad en casa, la virtualidad o las transmisiones de las celebraciones litúrgicas por televisión. Pero tu presencia en la parroquia es importante. El llegar a la parroquia nos da la alegría de ser una comunidad creyente. Por eso, no lo piense dos veces. Vuelva a su parroquia y viva con fe la Semana Santa. Que Dios les bendiga a todos. Música 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 Música